Con lo que sucedió en el sector entre Pérez Celedón y Dominical a la altura de la Casa del Artista con un deslizamiento a finales de diciembre, salta la duda, ¿habrán otros puntos en esta parte del país que pueden exponerse a situaciones similares? Es probable que sí, recuerde que los talud son cortes en la montaña, estos tipos de talud, especialmente nosotros que vivimos con cordilleras a todos los lados, excepto para el lado de Buenos Aires, pero tenemos cordilleras importantes y se ha tenido que cortar la montaña para pasar una carretera, obviamente a su talud vienen sufriendo, van a sufrir un estrés muy fuerte y vamos a tener algunos otros. La Ruta 2 es un ejemplo claro de las situaciones que se pueden presentar en cualquier momento, máximo en época lluviosa, pero sin descartar en época seca. A nivel nacional hemos visto la Ruta 2, tanto hacia San José, como en el sector de Pasorreal, ya ni siquiera podemos decir Pasorreal-Palmar Norte, ahora tenemos que decir entre el sector de Santa Marta de Buenos Aires hasta llegar a Palmar Norte, porque ahí hemos tenido caídas de materiales importantísimos. Obviamente hay sectores que son más recurrentes, el Cerro de la Muerte ha sido muy recurrente, con material bastante importante, pero es que esos taludes vienen sufriendo, con la lluvia, con el viento, los cambios de temperatura. El experto indicó que es importante estudios pormenorizados para conocer la situación de muchos sectores en esta parte del país. Y en algunos casos hay que hacer estudios más de fondo, no solamente con geotecnistas o geólogos, sino también con hidrólogos, porque ahí tenemos afloramientos de agua en la montaña que hay que revisarlas, y eso yo creo que hay que sentarse con todas las rutas, especialmente las que tengan afectaciones así, recurrentes, para hacer los estudios más holísticos, y poder tener un concepto mayor a la hora de intervenirlo, no solamente decir voy a hacer unas terrazas, sino también tengo que manejar las aguas del talud como tal. Por el momento el paso hacia Dominical continúa interrumpido por la ruta 243, mientras la maquinaria continúa trabajando.